Música Opepinha 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 Para la niña 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 ¡Muévelo! 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 Y esa vuelticita Vuelta a la vuelta ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Venga! ¡Sacúdelo, sacúdelo! ¿Y cómo se baila en guamuchal? ¡Eso, así, 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 ¡eso! ¡Se bose el gol, descende! ¡Vóngelo, bose, atolo! ¡Sólo, hay, ey, 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 ey Y arriba lo voy ajen ¡Eya! Y seguimos con la música para ustedes ¡Mamilitos, hey! ¡Mamilitos, hey! Y quiero encontrarle a todos Porque me me sucedió Como vean por eso lo digo Oigan lo que me pasó Que van a mirar los poléis Solo de repente apareció Quieran otro grande y volar Y a mí me quería llevar Yo nunca comio Me roba, me roba Son polas Me roba, me roba Me pañetan Me roba, me roba Son polas Me roba, me pañetan Me roba, me roba Son polas Me roba, me roba Me pañetan Me roba, me roba Son polas Me roba, me pañetan ¡Bien! ¡Rico! ¡A cumbia! ¡Gózale, gózale! ¡Y tira! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Gózale, gózale! ¡Me bursale! ¡Ven pivot! Venga, gózale, gózale! ¡Incluso het mi hand inbergine! ¡Yooooopare! Me roba, me roba su bola Me roba, me bañe el alma Me roba, me roba su bola Me roba, me roba, me va a llevar, me roba, me roba las zumbolas, me roba, me va a llevar. ¡Gosa, gosa! ¡Y eso va a mí de arriba! Todas las palmas de arriba y arriba, todas las palmas de arriba y arriba. Palmas, palmas, arriba, arriba, palmas, palmas, arriba, arriba. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ya! Seguimos moviando, dice. ¡Me hard! ¡Movelo, allows! Morosa una negra que la zaploca, que la zaplo, está bailando que la zaplo, está gozando que la zaplo, arrumpeando. Conozco una negra que la zafloja, que la zafloja, bailando que la zafloja, gozando que la zafloja, viciando las caderas. Pero mira, mis chanderas y las mueves se me tocan, mis chanderas y las mueves se me tocan, y no para mí no para de bailar. Pero mira, mis chanderas y las mueves se me tocan, y no para mí no para de bailar. ¡Rico! ¡Gonzalo! ¡Muévelo, muévelo! Conozco una negra que la zafloja, que la zafloja, bailando que la zafloja, gozando que la zafloja, rompe al dolor. Con dos juntas de gran que las aflojan Que las aflojan, a bailando Que las aflojan, a gozando Que las aflojan, a visitar Las caderas Pero mira, mis caderas de los bebés Se me tocan, las caderas de los bebés Se me tocan, y no en paraíno Para de bailar Pero mira, mis caderas de los bebés Se me tocan, y no en paraíno Para de bailar Las caderas, en esta broja Para las muchachas cuando mueren se las rojas Las caderas, se las rojas Se las rojas, se las rojas, se las rojas Se las rojas, se las rojas Y aflojando la cadera Morelita Gózale, gózale Como no mueren Y los aplausos